Bueno, hablamos de soltería, si es una imposición o si es una decisión voluntaria y decía Cristal, ella hacía una pregunta antes de irnos a publicidad y la pregunta era si tú puedes entrar en el juego social de tener una pareja solo por no resistir la presión. Yo creo que sí, yo creo que es posible que mucha gente ceda a eso. Acuérdate de que tú necesitas, digamos que de alguna forma para validarte como mujer, tú necesitas, si no casarte, o sea, tú cásate, pero tú te divorces, pero que quede claro que ya. Eso va a ser una divorciada que por fuera a ver soltera. O sea, ay, qué bonito. Tienes que casarte porque por lo menos te casaste. Y hay otra cosa que te van a decir siempre. Ok, si tú quieres no te cases, pero no te quedes sin un hijo. O sea, hay mujeres que no quieren tener hijos. Hay mujeres que no quieren asumir la responsabilidad de la maternidad. Hay mujeres que no quieren asumir la responsabilidad de un matrimonio. Hay mujeres que no quieren asumir la responsabilidad de la convivencia. Miedo a estar sola. Bueno, es que la construcción de un ser confiable para ti misma, de una compañía agradable, toma tiempo. Una compañía con la que tú te sientas a gusto, toma tiempo. No quiere decir que en el momento, que en un momento determinado, tú no te sientas con necesidad de una compañía, pero estamos definiendo soltería a partir de compromiso con otra persona. Y eso no significa tampoco que tú seas una persona que no le tenga, que le tenga miedo al compromiso tampoco. No, es una decisión. Exactamente. Decidí que no, es una decisión. Y también te iba a preguntar, ¿tiene mucho que ver un tema de soltería en cuanto a lo emocionalmente disponible que tú puedas estar? Por supuesto, es que lo más sensato y lo más honesto contigo misma y con esa otra persona es tú reconocer cuando tú no estás disponible para tener pareja. O sea, en este momento yo no estoy disponible. No estoy disponible porque puedo tener heridas que necesito curar, porque tengo que atravesar por un proceso, porque estoy viviendo un proceso, o de plano simplemente porque no quiero. O sea, no estoy disponible porque no quiero involucrarme en una relación. Entonces, no estoy lista para eso, no es de mi interés en este momento, no es, o sea, me quedan cosas todavía pendientes por hacer, y yo no necesito, yo no necesito la presencia de una persona a mi lado. Entiéndase, no la necesito, no quiere decir que no la disfrute, que no la quiera. Y, por ejemplo, para todas esas mujeres solteras, ¿qué condiciones o factores te hacen ver y entender que tú estás listo para buscar una pareja o para, no para buscar, porque yo entiendo que el amor no se busca, se da, sino para abrirte a una relación. Mira, tú comienzas con tu, hola, Manin. Hola, mi amor. How are you? ¿Cómo estás? No sé si debíamos hablar o después de la última vez que lo hablamos. ¿Cómo es? No sé si debíamos hablar después de la última vez. Claro que sí, contigo siempre hay que hablar. ¿Tú estás en el aire? Sí, señor. Estamos hablando de soltería, si es imposición o si es una decisión. Entonces tú, Cristal, hacía una pregunta de que cómo tú te das cuenta, cómo tú te das cuenta que tú estás disponible, entre otras cosas, porque tú comienzas a desear una pareja. ¿Tú comienzas a desear tener una pareja? Claro, te comienzas a desear una pareja, pero cómo tú estás disponible, tú a quien venga o con una persona específica. Tú para comenzar. Mira. Para abrirte a la posibilidad de que venga alguien a tu vida. O sea, en este momento yo estoy trabajando en un aspecto mío y es un aspecto que yo no quiero compartir con nadie. Eso no me hace elegible para nadie. No, espera, espera, espera. Porque ahorita hacen un corte y entendemos que yo lo estoy diciendo como que es mi situación actual. No. Ok. Estamos hablando de un caso hipotético. Yo particularmente entiendo que el estado ideal, esta es una concepción mía, el estado ideal del ser humano es la compañía. Esa es una concepción mía. Porque entiendo que los seres humanos somos seres gregarios y que nos sentimos mejor cuando estamos acompañados. Ahora, yo puedo estar pasando por un proceso de duelo, por un proceso de rabia, por un proceso de decepción o por un proceso de construcción del ser humano en el que yo quiero convertirme. Y eso no es compatible con alguien. Yo puedo dar también experiencia como soltera. Y yo siento que estoy en el mejor momento de mi vida. Yo he disfrutado, he hecho todas las cosas, he trabajado mucho en mí, en la relación de cristal con cristal, en crecer yo como persona. Me he abierto a hacer cosas que antes quizá en mi cabeza no hubiera pasado, como ir a un cine sola o sentarme a un restaurante sola porque me da la gana. Yo creo que apago el micrófono. O irme sola para la playa. Pero hasta yo me he cuestionado por la misma presión de amigas, de familiares, de desconocidos que me dicen o que yo soy rara o que me voy a quedar sola o que, por ejemplo, siempre me comparan con que Ámbar está casada y con hijo, que cuándo yo me voy a poner eso, que cuándo le voy a dar un nieto a sola. Y yo digo, pero ¿por qué? Si yo no quiero. Ahora mismo yo no me interesa. No está dentro de mis planes. Yo estoy enfocada en otras cosas, proyectos y cosas que yo quiero hacer. Eso es un asunto hasta que yo me quede clara de si me interesa compartir mi vida con alguien. Ahora, definitivamente, lo que dice Cristal en un sentido tiene razón. El mejor momento para tú te asegura de que tú puedes querer compartir tu vida con alguien es cuando ya tú en tu soltería, cuando ya tú te conoces bien completamente, hasta que tú no estás feliz contigo en tu soltería, completo, no hay manera de que tú seas compatible con nadie. Si tú no eres compatible contigo mismo, no hay manera de que tú seas compatible con alguien. Yo pienso que en mi experiencia, lo que me hizo entender que yo podía volver a empezar una relación fue que fue desde toda mi vida, yo creo que desde carajito, fue el único tiempo en el que yo estuve completamente solo conmigo, pero unos tres años y pico, más o menos. Y ahí yo empecé a conocerme y a disfrutar mi soledad. Exacto. Y después que yo me conocí, que yo sabía qué era lo que realmente yo quería, qué no quería negociar. Cuando tú le pierdes el miedo a la soledad, encuentras una pareja ideal. Eso es lo que yo decía. Perdón, porque yo estaba mencionando que las presiones para la soltería de los hombres y las mujeres es distinta. Por ejemplo, el rango de los hombres, hasta cierta edad, tú puedes ser un soltero cotizado y no hay ningún problema. Y ahí también mencionaba que a nosotros como ser humano no nos enseña a disfrutar estar solo. Entonces, uno entiende que sí o sí tú tienes que estar acompañado. Y si tú no estás acompañado, usted tiene un problema. Usted tiene que bajar su estándar y usted tiene que acomodar hacia lo que hay en el mercado. Mira, Ámbar, es que los estándares, mira, yo hablaba, recuerdo una vez en una cita médica que el doctor decía, es que una forma de tú llegar a lo que es, es sabiendo lo que no es. O sea, estábamos presentando unos resultados de unas pruebas y el doctor decía, ok, ya sabemos lo que no es. Entonces, el saber lo que no es nos puede llevar a lo que es. Entonces, cuando tú estás haciendo una valoración, una ponderación, o sea, qué cosas yo estoy dispuesta a negociar para yo tener una relación. Pero antes de llegar a esa pregunta, yo tengo que pasar por otra. Y es, ¿me interesa estar en una relación o yo me siento a gusto con lo que tengo? Porque el ser soltera, entendiendo como soltera, que tú no tienes un compromiso con otra persona. Pero, o sea, que tú estés en una relación con una persona implica un nivel de compromiso. Pero ser soltera no significa que tú estés sola. Exacto. Pero además, una cosa, que es lo que yo entiendo, si tú te tomas el tiempo, como dice Irving, de identificar lo que sí, lo que no y lo que ni mataba, tú no vas a dar palos a ciegos. O sea, tú puedes descartar una persona porque simplemente esa persona no va con lo que tú estás dispuesta a dar y con lo que tú quieres recibir. En ese momento. En ese momento. En ese momento. Lo que pasa también es que la gente le tiene mucho miedo porque nosotros creemos que para tener una pareja tenemos que negociar obligatoriamente cosas de cada uno. Cuando tú te convences de que sí existe una pareja que te deje ser tú, como tú eres, con tus gustos, con lo que te gusta, con tus amigos, con tus amigas, y cuando tú estás dispuesto también a ser así con esa pareja, entonces tú no lo ves tan difícil el que todavía no estoy preparado para tener una pareja. Cuando tú ves que es posible encontrar a alguien, tú lo crees, tú eres amigo, tú lo negocias desde el principio, o sea, tú dentro de tu soltería te puedes tomar el tiempo para hablar con alguien y decirle, mira, claramente con toda honestidad, a mí no me interesa ni ser mejor en nada. O sea, yo soy feliz como yo soy, yo no quiero ser mejor en nada. Entonces cuando tú, ese es el miedo a tener una pareja, cuando tú sabes que existe la posibilidad de estar con alguien y tú puedas seguir siendo 100% cristal y esa persona pueda seguir siendo 100% él, tú vas a sentirte cada vez más preparada para tener una pareja. Lo que pasa es que a veces uno tiene mucho miedo de que cree que esa soltería, tú vas a tener que negociar muchas cosas con esa pareja. Y no siempre es así, tú puedes seguir siendo tú, teniendo una pareja. Pero pasa una cosa con relación al hecho de no tener pareja. O sea, no es porque contigo no es fácil vivir, no es porque la convivencia es un desastre, no es porque tenemos valores diferentes, es que no me interesa tener una pareja. Y que no me interese tener una pareja, de nuevo, hablando de tener una pareja como el compromiso de una pareja. Yo tengo un compromiso con mi soltería, yo tengo un compromiso con mi soledad, yo tengo un compromiso con una etapa de la vida que yo puedo disfrutar a los 30, a los 40, a los 50. Bueno, pero es que tú no te vas a quedar sola el resto de tu vida. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? O sea, yo tengo la compañía, yo tengo la compañía de quien no me quiero separar nunca, y esa compañía soy yo, de nuevo. No estoy hablando en términos personales, estoy hablando de razonamientos que se hacen para no tener una pareja. O sea, ¿por qué tú no tienes una pareja? Simple, porque no quiero. No quiero. Pero es porque tú no quieres cargar con nadie. No, es porque no quiero. Porque lo que yo digo, porque es una elección. O sea, no tener pareja es una elección, de nuevo. Eso no quiere decir que yo no tenga, me voy todavía a puntos más extremos. Eso no quiere decir que como pasa con los hombres, una mujer no tenga sexo ocasional sin tener pareja. Claro. Con todo el derecho. ¿Entiendes? ¿Y eso está pasando, Irving? Claro que sí. Claro que sí. Yo conozco, o sea, ni siquiera parejas. Yo conozco relaciones de gente que tienen una amistad con derecho, como se dice, de años. Y ninguno de los dos le interesa convivir con el otro. Exacto. Y viven una vida feliz y se juntan de vez en cuando a tener intimidad, se llevan muy cool. Pero cada uno así es que quiere vivir. Yo creo que también la gente, lo último que recuerda preguntarle al otro es si está cómodo, si está feliz. La gente le encanta mandar también a la vida del otro. Tú deberías. ¿Y por qué tú no te buscas aparte? Pero pregúntame primero. ¿Tú estás cómodo? ¿Cómo estás? Feliz. Ah, no, pues ya. Me sobran las... Lo que te iba a decir, sobran. Entonces la gente se acostumbra. Es que nosotros no habitanos, tenemos una necesidad de dirigirle la vida al otro. Obligado. Porque la de nosotros nunca está tan perfecta. Porque la de nosotros nunca está tan perfecta y tenemos que buscar a alguien que crea que nosotros somos monstruos dirigiendo. Claro. Mira, hay una situación, señores. Yo no sé cómo se va comportando eso en nuestra sociedad. Pero fuera de aquí, tú tienes marketing para solteros. O sea, gente viaja para solteros, restaurante para solteros, apartamento para solteros, aplicaciones. Porque también, ahora que acabas de decir algo, Cristal, y cuento contigo para eso, Héroe. Hay una... Tú no oyes un apartamento de soltera, pero oyes un apartamento de soltero. ¿Y qué es eso? No, tú dices, fulana vive sola. Ajá. ¿Qué es un apartamento soltero? ¿Qué es un apartamento soltero? ¿Qué es un apartamento soltero? Un apartamento soltero, lo que te indica es que es un jefe que tiene un apartamento para llevar a mujeres. Eso es lo que tú, cuando tú lo oyes así. Y no necesariamente tiene que ser así. No, mija, ese hombre es el mundo solo. Estoy el que va a llevar a estar conmigo. Pero a nosotras, eso va pasando con la generación de ustedes. Cuando tú vas delante de un papá o de una mamá y le dices, yo me quiero ir a vivir sola. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. ¿A qué va usted a vivir sola para allá? No la va a respetar. ¿Por qué tú tienes necesidad de eso? ¿Qué va a decir la gente si tú estás viviendo sola? ¿Qué va a decir la gente? Entonces, la cosa cambió. La cosa cambió. Hoy en día tú estás viendo que cada vez hay más mujeres que están experimentando vivir solas. Porque lo que no quieren, o sea, lo que están buscando un compañero de viaje, no es ni un asesor financiero, ni un asesor espiritual ni ilegal. No, o sea, yo estoy buscando a una gente con quien pasarme el tiempo que yo quiera bien. Que esto sea, que esto sea para pasarlo bien. Ajá. No para volvernos locos. Yo creo incluso que con la libertad que hay hoy en día, las parejas son, aunque duran menos tiempo, el tiempo que duran tiene más calidad. Yo creo, yo creo. Porque antes a veces, por los compromisos sociales también, parejas que duraban una vida eterna y de esa vida eterna, la mitad ya no querían estar juntos. Y sin embargo, se quedaban juntos por compromiso. Y hay cierta edad también que tus compromisos cambian, porque tú, por ejemplo, ya, por ejemplo, a mi edad, a mis 35, yo entiendo que ya yo no tengo que estar tan involucrada con la familia, no tengo que estar tan involucrada con los amigos, o sea, yo tengo mi espacio, tú tienes tu espacio, y nos juntamos cuando queremos, o sea, es como... Pero déjame decirte, déjame decirte que con tantas charlas y tantas cosas que uno está viendo y que uno oye tantas como convenciones de uno sentirse bien. No hay edad ya para tú entender cuando tú quieres hacer un cambio de vida. O sea, yo he visto gente muy adulta con 70 años que se divorcian. O sea, ya no es como antes y que no, a que tú te vas a divorciar. Lo que tú oyes del otro lado, y ya para qué tú te vas a divorciar a los 70 años. Después de 45 años de matrimonio, ¿para qué te vas a divorciar? ¿Para ser mi vida? ¿Para qué? ¿Para yo ser feliz y para dejar que esta gente sea feliz también? Eso es básico. Porque la gente cree que es para uno ser feliz. Se te cerró el micrófono, Manny. Se te cerró el micrófono, Irving. Se te cerró el micrófono. Seguimos con el... Aquí está. Pues sí, o sea, y ya para qué. O sea, es todo viejo... Oye bien, ¿eh? Es todo viejo para qué se están casando a esta altura del juego. O es todo viejo para qué se están divorciando. ¿Para qué? Para ser feliz. Porque yo no consigo... Porque yo no consigo el final de mi vida con esta amargura. Exacto. Yo conozco una gente que me dijo así. Pero de muy avanzada edad. Me dijo así mismo. Yo llego un momento que... Porque tú, en cualquier año, tú puedes tener una reflexión que te... Que te chipa el cerebro y te cambie la vida. Me dijo, yo entendí de repente... Que yo todo lo que había hecho en mi vida... Y todo lo que había vivido había sido en base a mi pareja. Todo yo lo hacía... A mí me gustaba la playa, pero siempre me iba a la montaña. Porque eso era... Entonces yo me pasé la vida entera complaciéndola. No hay manera de cambiarle el chip a ella. Porque ella no sabe complacerme a mí. Entonces, esto simplemente... Yo quiero empezar a vivir mi vida. Con muchos años. O sea, yo estoy hablando de una persona muy mayor. De eso que tú dices, ¿para qué tú te vas a divorciar después de viejo? Dices, yo quiero empezar a ir a mi playa yo. Y no hay manera de que ya yo le cambie ese chip a esa gente. Que se siga yendo para su montaña. Ya no encontramos ni siquiera de qué hablar. Entonces, el último tiempo que me queda. Porque tú tienes que... Es como... Es como el obligarte a vivir con calidad. Sea solo. Sea acompañado. Claro. Por tal edad. Va a llegar un momento. Ojalá al que le llegue temprano. Pero hay gente que no llega más tarde que a otro. Hay gente que le llega más temprano que a otro. Pero mira, eso es un proceso. Perdón, ¿por qué hay que resignarse a la infelicidad para llenar los estándares de otro? Porque sí. Pero ojo, ojo. No es solamente la infelicidad tuya. Porque en una pareja hay dos. Tú haces infeliz al otro. O no tú. Esa relación hace infeliz al otro también. Y vivir años de calidad. No tiene fecha de caducidad. Nunca es tarde para eso. Soyla, es que cuando tú no estás bien en una casa. Tú le estás quitando el derecho a tu pareja. De que un tigre llegue y la mano se... Qué lindo. Ya, también que íbamos... Pero es verdad. O sea, es verdad. Tú le estás quitando el derecho a esa eva. De que se sienta viva. De que el tigre llegue del trabajo. De que el tigre llegue del trabajo y le diga... Ey, y eso chore. Ella quiere volver a vivir eso. Y ya, si tú no lo sientes. Amigo, váyase de ahí. Váyase a un sitio donde usted lo sienta. Y déjela a ella que se encuentre otra gente que sí la haga vivir de nuevo. Que sepa. Porque, porque, óyeme. Y para concluir, que se le quede muy claro. Ya no estamos para ser roommates. ¿No? Mira, si las parejas entendieran... Cuando una pareja te dice... Ya yo no quiero seguir contigo. Ya yo no te quiero. Si entendieran el favor que le están haciendo. No hubiese tanta gente tan dolida. Traumatizada. A lo mejor hubiese gente agradecida. Ay, me dijo que no me quería. De una vez, de que lo sintió. Qué suerte, porque tengo la oportunidad de encontrar otra gente que me trate como él me trataba cuando empezamos. Porque ya él no me estaba tratando igual. Es una decisión de una separación. Es en beneficio de dos gentes, no de uno solo. Es así. Y lo mismo es la decisión de ser soltera. Yo soy soltera por decisión. Y mi decisión no daña a nadie. La imposición de romper la soltería sí puede ser una imposición que no daño. Pero hoy en día las cosas han cambiado. Y la soltería hace rato que dejó de ser un estigma para convertirse en un estilo de vida. O más. Así es. Así es. Yo te... Te quiero. Yo te quiero. Te quiero mucho. Ya, acabamos. Mira. Dime de ti de los... Bueno, yo no sé si yo hablo contigo de los likes. Claro que sí. Claro que sí. No sé. ¿Qué te digo? No sé. Mira, feliz, contentísimo. Porque empezó... Yo pensé que nada más iba a durar como una o dos semanas. Pero se fue extendiendo. Y yo... Y no solamente con personas conocidas. Sino que yo he tenido personas que no son... Que nadie conoce. Pero tienen una historia de vida, de lucha, de logros. Que... Muy meritorios y muy motivadores. Y los mensajes que yo recibo por Lienzo, te juro. Que yo creo que en mi carrera entera yo no había recibido tantos mensajes. De gente diciéndome, me salvaste la vida. El día... ¿Qué fue? Que fluyen. Que no es una entrevista ping-pong. De que yo te voy preguntando esto, te voy preguntando... No, que van fluyendo. Como salga. Y ese día, por ejemplo, que tú y yo hablábamos. Empezamos a hablar de la conducta humana. Que mucha gente me escribió. Testimonios, por ejemplo. Cuando yo hablé con Mili. De cómo ella ha salido tantas veces. Con la fe. Con la creencia de que tiene que seguir. De que hay otros... Hay unos hijos que la necesitan. Que echen para adelante. Y han sido tan motivadores. Que la gente no quiere que yo lo deje de hacer. Y yo mismo he aprendido muchísimo. Hay algunos donde yo me río cantidad. Pero hay otros donde termino grave, dando gritos también. Que no es difícil para ti. Que no es difícil para mí. Pero hay algunos que me dejan. Mira, Cruz y Minyan dio... Cruz y Minyan dio un testimonio de cómo él terminó la universidad. Él cogía un libro prestado a un amigo de él. A la una de la mañana. Y cogía en un motorcito. Porque en su casa no había luz. A pararse debajo de un palo de luz. En el Palacio de los Deportes. A leer hasta el otro día. Para poder estudiar. Porque él no tenía dinero ni para comprar un libro. Ni nada de eso. Entonces cuando la gente oye eso. La gente entiende que sí puede. Que no importa lo que esté pasando en el momento. Y en momentos como ahora. Hay mucha gente destruida. Y todo empezó porque yo creo... El reinventarse. Yo entiendo que debe ser completo. Que no debe ser nada más. Vamos a pasar de la pantalla a los Zoom. No, vamos a hacer algo diferente. Entonces yo quería hacer algo. Yo decía. ¿Qué es lo que le hace falta a la gente? De verdad. A mí lo que me hace falta es compañía. O sea, a mí... Hay días que yo no amanezco con ganas de reírme. Pero sí... Pero te dejo un buen mensaje para oírlo. Porque me puede reconfortar. Y entonces eso surgió en base a eso. Buscando como una necesidad. ¿Qué es lo que necesita la gente? La gente necesita compañía. ¿Hasta cuándo va a llegar eso? ¿Hasta cuándo va a llegar Irving? Mira, yo tengo... Porque tengo que ser honesto. Yo tengo hasta gente que admiro. Yo lo tengo hasta este viernes. Entonces después yo vengo un par de semanas. Con unos programas temáticos. Y después comienza un Irving Alberti Live. Normal. Sin especificar. Yo te puedo admirar como no admirarte. Un día puede ser una gente que yo admire. Un día puede ser una gente que yo no admire. Pero me lo están pidiendo que lo entreviste. ¿Por qué? Porque... Porque esta parte. Ya si todo lo que pasaron. Ya si de una u otra manera. Son personas que gozan de mi admiración. Entonces yo tengo que ser honesto. Y la gente me está pidiendo una serie de figuras que... Que tú lo admiras. Que yo entreviste. Pero yo no los admiro. Pero son figuras interesantes para otro. Entonces ya yo tengo que ir sacando a esa gente que admiro. Para ser lo más abierto. Porque también tengo que... No puedo dejar de ser honesto con la gente. Y entrevistar con la gente. Y no es por el arte. O sea... Como yo decía los otros días. Yo conozco gente que son... Lo más monstruo como artista. En el país. Fuera de aquí. Lo que sea. Pero yo... No me imagino asistiendo a una entrevista de que motivadora. Porque no me parece que su vida sea tan interesante. Que tenga nada que decir. Que me ayude a echar para adelante. Mira. Y para despedirte Irving. Se pica bien ahí. Sí. Si tú supieras que yo... Se consiguieron unos patrocinios de... De los Miami. Y de... Oye que locura. De aquí no tengo. Pero tengo... Tengo de... De aquí no tiene nadie. Exacto. Pero conseguí... De por allá. Y por la página de YouTube. Ahí se pica una cosita chévere. Viernes de la gente que admiro. Ay gracias mi amor. Gracias. Te quiero. Te adoro. Bye amor. Bye mi vida. Bye mi cariño. Vamos un momentito a publicidad. Regresamos de publicidad. Conversamos con la magistrada Olga Dinar. Esta vez hablamos de matrimonio infantil. Ya volvemos. Soles ciento cero.